Bueno, así el sábado este que pasó se realizó la primera jornada de Olimpiadas Escolares, en este caso la disciplina Humboldt, que integra de tres jornadas consecutivas, donde se van a estar desarrollando durante tres sábados seguidos toda la jornada de Humboldt, que va a estar siendo jugada en los cuatro polideportivos de la costa, el polideportivo de Mar de Ajo Norte, el polideportivo de La Lucila, el polideportivo de San Teresita y el polideportivo de San Clemente, donde van a estar participando las 20 escuelas del partido de la costa, las 20 escuelas secundarias, todas juntas. ¿Qué tipo de otro deporte hay aparte de Humboldt? Aparte de Humboldt nosotros vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte de volei, la parte de natación, la parte de atletismo y la parte cultural, que es teatro, ballet y la parte educativa. Y este año estamos integrando dos nuevas jornadas, que es la jornada de ajedrez y la jornada de canto. ¿Dónde uno se puede informar? ¿Alguna página? ¿Dónde las próximas fechas? Sí, sale todo por mail, por prensa de la costa y se está ya en el transcurso de esta semana, va a estar saliendo todo por la página oficial de la costa. Bueno, este es el noveno año que se hace consecutivo, Olimpiadas Escolares, es un programa muy grande, una apuesta muy fuerte del Intendente, gracias a esta gestión se puede desarrollar esto. Este año Olimpiadas Escolares cambió totalmente el marco, va a tener muchas más jornadas, en total van a ser alrededor de 15 jornadas y lo que se busca es apelar mayor a la cantidad de participación que tienen los chicos en cada jornada.